¡Chist! ¡Capitana! ¡Nadie sobrevivió al desastre! Hoy estamos muy tristes. Yo lo voy a hacer entristecer aún más. Fíjate bien cómo lo consigo. ¡Anda! ¡No es bueno estar de ociosa! ¡Chist! ¡Hablo contigo! ¿Qué es lo que quieres? ¡Anda a trabajar! Hoy es día de lavar la ropa y es tu turno, así que ponte a lavar. ¿Cómo voy a lavar? ¿Qué es la Edad Media? ¿No tenemos lavadora? Desde luego que tenemos una lavadora, pero, ¿sabes? Es demasiado costoso lavar en ella y no la usamos. Mira, no voy a tocar tu ropa sucia. ¡Ey! Te doy un consejo. Es mejor que hagas lo que te dice. Deprisa, que se te hace tarde. ¿Qué te sucede? ¿Esperas el autobús? Si eso esperas, te aviso que el siguiente autobús va directo al cementerio, querida. ¿Entendiste? Pues no voy a tocar tu ropa. No voy a ensuciarme. ¡Ay! Pero qué temible. Las cosas aquí son muy diferentes. Aquí las reglas son nuestras, ¿de acuerdo? ¿Y tengo que lavar todo eso solo porque soy la nueva? ¡Ey! 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 Perdiste la razón, dime. Aquí nadie hace lo que quiere. ¿Comprendes? Está bien, está bien. Espera un momento, ¿sí? Quizá tiene razón. Tal vez la temperatura del agua no es la adecuada. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Nebra? Oye, déjame ir a probarla. Oye, princesa, ¿todo está bien? Vamos a animarla. Anda, vamos. A lavar. Comienza ya. ¡Basta ya! ¡No la voy a lavar! Chiquilla, 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 chiquilla. Mírala. ¿Qué clase de lavado es ese? Cariño, ¿qué haces, eh? No se lava la ropa como si estuvieras eligiendo frutas. ¿Por qué las revisas y las dejas? Mira, tienes que tallar todas las prendas, que se limpien. Y me doy cuenta de que nunca en tu vida habías lavado tu ropa. ¿Ponías a otras personas a lavarla? Es obvio que nunca ha lavado. No ves qué mal lo hace. Pero cuando salió su última ropa sucia, terminó lavándola aquí. ¿Por qué no te ríes con tu jefa? Acabó de hacer una broma. ¡Oye! No tienes que mirarme de esa forma. Esto es una enseñanza. Ni con todo el dinero la podrías pagar. Nos deberías de agradecer en lugar de ponerte en ese plan. Digamos que esto es un colegio. En este colegio no se sabe cuándo te vas a poder graduar. Y cuando Sultán ya esté aquí, ella podrá graduarse. ¡Talla, talla! De otro modo no queda limpia. ¡Con más fuerza! ¡Con más fuerza! ¡Anda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Al fin acabaste de lavar todo? Así es. Nebra, parece que no tiene ciclo para exprimir. Ya la lavé. ¿Ahora qué quieren? ¡Ah! Parece que su mandíbula está algo floja, ¿no creen? Tendremos que darle servicio antes de que se pierda la garantía. El barco está haciendo agua. Exprímela antes de que se inunde. ¡Anda! Oye, ya es suficiente. Se me rompieron las uñas al lavar tu ropa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ya la escuchaste? ¡Anden de prisa! ¡Traigan a la manicurista! ¡Se muere la princesa! Bueno, creo que Sultán se encargará de ella. ¿Cuál Sultán? Desde ayer están con lo de la Sultán. ¿Qué más quieren? ¡Hice lo que me pidieron! Fíjate bien. Este es el destino de las novatas. Exprime la ropa o te exprimo yo a ti. La nueva. En cuanto llegue la otra, ya verá todo lo que le haré. ¡Hazlo, anda! Cuando llegue una nueva prisionera, me dejo de llamar a Susi, no la hago sufrir. ¡Ah, finalmente! ¡Miren, chicas, quién llega! ¿Dónde estabas? Te he estado esperando ansiosa. Pero ya estás aquí. Y nos pondremos a trabajar ahora. Vamos a terminar de lavar esto. Más bien exprimirlo, porque yo ya lo lavé. Pero estoy cansada. Así que date prisa, porque hay mucho trabajo que hacer. ¡Vamos! Aquí todas deben ayudar. Y si aquí vas a estar viviendo, hay reglas, ¿de acuerdo? Empieza a exprimir. La debes exprimir. ¿Por qué te quedas ahí? ¿Que acaso estás sorda? Dime. Así que estás pidiéndome que exprima eso. ¿Que eres sorda? ¡Exacto! Quizá no fui clara, ¿verdad? O tal vez no tienes cerebro. ¿Quieres que lo exprima? Con todas mis fuerzas. ¿Así es? ¿Así está bien? Bienvenida a Isabel Kahn. ¡Ceo está bien! Gracias por ver el video.